Bueno, mira, la pérdida esta está más o menos hace 70 días. Vino sí el mismo presidente de ASA, el ingeniero Morsan, comentó que iba a solucionar de inmediato. Él sí lo hizo porque en vez del agua de irse a la calle, como anteriormente lo hacía, ahora se va acá al desagüe pluvial que hay detrás de esta agrupada, la agrupada 3 de acá del barrio, y manifestó en ese momento, cuando él vino, que la municipalidad iba a hacer el trabajo definitivo, pero lamentablemente más de ahí no se hizo. Este caño viene de la calle, ¿no? Viene de la calle, es el que alimenta a la 136, a la torre 3, a la agrupada 4, a la agrupada 3 y a la torre 1. ¿Qué significa eso? Que cuando haga calor y las mencionadas van a tener problemas de agua. Claro. Es un caño madre, ¿no es cierto? Un caño madre, un caño madre. Bien. ¿Y la gente de ASA no encuentran solución? ¿No pueden hacer nada? ¿Qué te dicen? Eso, manifestaron eso, que iba a hacer arreglar en ese momento, así lo hicieron, pero que lo otro lo iba a hacer la municipalidad, pero no sé qué pasó. Y acá siguen perdiéndose litros y litros de agua. Ya hay millones de litros que se han evaporado desde que está esta pérdida. Agua potable estamos hablando, ¿no? Agua potable. Bien. ¿Y tienen pensado de la vecinal seguir reclamando, hacer alguna carta? Sí, por supuesto. Se han hecho notas tanto a la municipalidad como al consejo y al secretario de obras públicas, a todos. Y siguen sin respuesta. Claro, claro. ¿Esto no se puede arreglar quizá entre los vecinos, solicitar el arreglo? No, no, el tema está, Gastón, que sería muy oneroso el gasto por el arreglo oeste. Y aparte que nosotros no estamos capacitados para hacerlo. Habría que contratar gente y demás. En cambio, la municipalidad, como ha hecho en otras pérdidas, acá en la Torre 1 y en la Agrupada 2, también había una pérdida y lo solucionaron. Esto se da, yo pienso, Gastón, que es por el tema de que al inaugurarse el nuevo acueducto, tiene mucha presión el agua y como son caños obsoletos, van reventando. Tal es así que el señor Tascón, el jefe de acá de ASA Reconquista, me manifestó personalmente que la solución era hacer nueva conexión en todo el barrio y hacer con llave inclusa a cada torre, a cada agrupada, para que cuando surja algún problema directamente se cierra a esa agrupada o torre. Bien, ¿podemos dar la vuelta para ver cómo es la realidad del caño aquí cruzando el tapial? Sí, cómo no. Y del otro lado del tapial nos encontramos lo que era antes, la ruptura del caño que hablábamos anteriormente, que los vecinos habían hecho esta zanja para que el agua circule, para que no entre a los domicilios cercanos. Como ustedes están viendo, allí hay domicilios. Bueno, la gente de ASA pudo generar un hueco para que el agua salga por el interior de este tapial, donde estábamos recién hablando con el presidente vecinal del barrio Pucará.